¡Pero qué lindo! Hola Karin, nos hemos montado en un tuk-tuk nepalí Por culpa, que yo no quería fomentar Un señor llevándonos con pedales Porque la verdad que no me apetece fomentar Mira, en uno de esos vamos Vamos al local market Va todo el mundo al norte Estando de la cultura nepalí El riksho riksho ¿Riksho se llama eso? Sí, porque el riksho es este Sí, eso sí, eso sí, lo sabía Pero de hecho no me conocía No, yo creo que también se llama el riksho Como reina del carnaval Por eso te digo que es que me parece un polio ir aquí Las maris reina del carnaval Pero eso no te impidió de ella saludar a la gente? No, no me impidió, porque ya me meto en el muskari Allá, la pinche Maribel El visto que me subiera contra mi voluntad Aquí es, ¿no? Aquí estamos No sé qué es, pero me encanta Local market Sí, es bueno Local market Se te cava en la maleta No, pero digo sin facturar Bueno, pero esos son puentos para cocinar No sé cuantos que ellos No, los puentos No sé cuantos que están No sé cuantos que están Cuantos que están Ni idea donde nos venimos a meter Déjate eso, ¿cómo vamos a salir allá? Entrar como quiera, pero salir ¡Mira qué lindos puestos! ¡Amo! Mira por cierto la bocina que es como un tarro de limpiacristal de limpiacristal a ver si le da un poco es mortal Pues nada, así se quita la gente ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito aquí! ¡La verdad que sí! ¡Muy colorido! ¡Uno de los días mañana! ¡Y aquí se ve! ¡Toma, toma! ¡Y se quita! ¡Dios mío! ¡Que vamos a matar a alguien por tu favor! ¡Claro que no! ¡No! 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 Gracias por ver el video.